Ante la baja producción de carne de cerdo que experimenta el territorio granmense en los últimos años, cuya causa fundamental radica en los altos precios de piensos y materias primas importadas, los trabajadores de la unidad empresarial de base 26 de julio dedicada a la producción de precebas, asumen nuevas estrategias para asegurar la alimentación de la masa básica. Con plantas proteicas, con forraje de viandas, hortalizas, granos, y manteniendo el peso de la preceba con la utilización de plantas alternativas para combatir los procesos entéricos. Se ha utilizado una alternativa de sembrar las partes de los entrenables con rejos de boniato para la alimentación de las cerdas cuando no tengamos alimentos suficientes con que sustentar la alimentación. Soluciones estas que desde la ciencia, innovación y experiencia, permiten mantener un buen estado físico de las 120 reproductoras bajo su patrimonio y el potencial genético de las precebas destinadas a convenios porcinos y la población. Asegurar la salud animal, manejo y hábitat adecuado constituye premisa para el colectivo. En este caso la guayaba puede utilizarse los retoños y los frutos para utilizarlos por vía oral, se hierve y se prepara para utilizarlos por vía oral, para tratamientos a las crías, disminuir los gastos, disminuir las muertes por pérdidas por estas causas y tener mejor producción de la unidad que el objeto de nosotros es producir crías para vender las precebas a los productores. Cada una de estas acciones permite que la entidad, perteneciente a la empresa Porcina Granma, logre resultados económicos favorables generando utilidades. Si bien el contexto actual plantea nuevos desafíos, estos hombres y mujeres no renuncian a la aspiración de recuperar el programa Porcino, asunto estratégico en el territorio granmense. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.